Hola a todos, les saluda Cordura Artificial El día de hoy les voy a hablar sobre una cuestión algo difícil Y esta es la fórmula para la derrota, para el fracaso total Por desgracia, el éxito, una de esas palabras con las que estamos muy obsesionados hoy día y siempre Es algo muy ambiguo, demasiado ambiguo Creo que el día que llegue a hablar del éxito, otra vez, tendré que tocar todo Desde economía, política, psicología, biología y demás Pero hay algo que sí es más común y por tanto más fácil de mencionar Y esto incluso de forma estadística, hablo del fracaso Es más fácil saber qué es lo que lleva al fracaso que qué es lo que lleva al éxito Así que una buena entrada para una estrategia exitosa Primero es evitar todo lo que nos lleva al fracaso Ah, por cierto, si se escuchan golpes o cinceleos de fondo Es parece ser porque los que sean que estén haciendo una obra cerca de mi edificio Dijeron, oigan, y si esperamos a que el desgraciado de cordura haga un video para empezar a hacer ruido Hey, sí Bueno, vamos rápido con el primer punto para el fracaso No es escuchar nada Y al mismo tiempo vamos por el segundo punto Escucharlo todo Cerrarse completamente y no escuchar crítica alguna es a veces algo que defina a los genios Gente que sabe que está lo correcto y no le hace caso a los demás Sin embargo, muchas veces es de hecho lo que termina por diferenciar a los necios y obviamente a los fracasados De igual manera, quienes escuchan absolutamente todo de los demás Y no forjan su propia opinión De igual forma van camino muy rápido a fracasar Porque nuevamente la idea del éxito es que no es algo realmente común No al menos el éxito como se nos vende de una manera extraordinaria Digo, a tener un poquito de estabilidades a su manera un éxito Pero el problema es que la mayoría no lo va a considerar así Tercer punto Tener prejuicios irreconciliables en una era de convulsiones y cambios Donde las apariencias engañan Ya lo mencionaba Malcolm Gladwell en su libro Blink Que justamente uno de los mejores vendedores de autos que existe Lo es porque no tiene prejuicios No dice, oh mira ese sujeto se ve que no tiene ni un duro No va a poder comprarme un solo auto Sino que simplemente está a la expectativa siempre Porque no sabe cuándo va a pasar por la puerta al siguiente tipo que de verdad quiera demasiados autos O el más lujoso Simplemente es una situación en la cual la gente cada vez es más diferente En la cual ya no sabe si alguien es algo o no lo es ¿A qué me refiero? Cada vez nos guiamos más por las apariencias Prefabricadas y sobre todo por las redes sociales Sin llegar a entender y sin llegar a hacer un análisis real Vaya, sin darnos el tiempo para escuchar al otro Para de verdad conocer sus fortalezas y debilidades Esto no solo para la idea de vender También para la idea de los posibles rivales que pueden llegar a encontrarse en tu camino Así también los aliados Siguiente punto Demasiada pasividad o demasiada agresividad Aquel que es demasiado pasivo por desgracia tarde o temprano termina siendo arrollado en una competencia que es colosal A no ser que sea completamente un genio y sea completamente imprescindible para los objetivos de todo el mundo Sin embargo también así quien es demasiado agresivo termina sometiéndose a una carrera a suicida A una carrera en la cual se va quedando sin aliados posibles Completamente desamparado de todos Y por tanto lo único de lo que se puede valer es de su poder y de su capacidad de usarlo Sin embargo todos enfermamos alguna vez, todos entristecemos Todos tenemos momentos de flaqueza Y es ahí cuando ni todo el poder nos puede salvar Por tanto es un camino destinado al fracaso Siguiente punto Recuperarse de una victoria Decía Oscar Wilde que un fracasado nunca se recupera de una victoria Así es No es tanto la forma como afrontamos las derrotas Es tanto la forma en como adoptamos nuestras victorias En otras palabras hay quienes van a tener una pequeña victoria y de eso van a vivir toda su vida Van a decir una y otra vez que fue el momento cúspide Y van a buscar una y otra vez esa gloria que ya no puede venir Incluso se van a quejar de como el mundo ha cambiado De como ya no es lo que era Con respecto a que ya nunca se va a cumplir esa primera victoria que llegaron a tener Culpan al mundo Culpan a todos Menos de ninguna forma en sí mismos Con esto de que su victoria Su gran gran victoria por pequeña que haya sido nunca se puede repetir O simplemente triunfan en algo para lo que realmente no son buenos Y siguen picándole a la misma idea Oh sí, yo una vez gané un torneo de ajedrez en Kinder Yo voy a ser el mejor ajedrecista del mundo Perfecto Pero si luego ves que realmente no tienes el nivel Y que si ganaste eso es porque en realidad nadie ahí se dedicaba ni un poquito al ajedrez Y tú consideras que no necesitas dedicarte a ello porque eres como un prodigio Entonces estás destinado a perder Eso es a lo que me refiero Recupérate de tus victorias Nunca dejes que una sola te defina Siguiente punto El fracasado no hace boga de sus triunfos No habla de ellos No los defiende Defiende Más bien los fracasos ajenos Se fija en el fracaso ajeno Para hacer sentir a los demás y a sí mismo Que sus triunfos son mejores, son grandes Ah sí, ¿de qué sirve que se le vaya mejor que a mí? Si al final es visco No sé, una tontería por el estilo Ah sí, pero yo siempre he sido más de esto y del otro Eso es un camino a la pasividad completa Al remordimiento y normalmente a encerrarse en una burbuja de ego Esta idea lo que hace es que no te pongas a trabajar en lo tuyo No te pongas a desarrollar tus propias capacidades Sino por el contrario Siempre eches la culpa de que no te va bien Al hecho de que el otro es deshonesto Y hizo trampas y mil cosas más Por desgracia, la más de las veces En un mundo tan hostil Te toca vencer al otro A pesar de que se use trampas Y si usa trampas Entonces, si existe un circuito legal, jurídico o normativo Acuda a él, deja de estar haciendo excusas Si hubo una trampa y es real Ve y ya es boga de ello Muchas veces quienes hacen esto y no acusan las trampas Es porque ellos también tienen la idea de utilizarlo en alguna ocasión O a veces es porque simplemente el sistema está terriblemente podrido Sin embargo, al final, si deseas hacer un cambio Tienes que encontrar el modo Si, las cosas no es que estén bien cuando alguien hace trampas Pero de alguna u otra forma Se tiene que lograr vencer todo eso No simplemente porque algo sea injusto Significa que no va a ocurrir Esa es una de las grandes desgracias de este mundo Y hay que tenerlas en cuenta Si uno se lanza de cabeza A intentar buscar éxito Ya sea éxito por las razones más altruistas O más egoístas Siguiente punto La sobreconfianza Nuevamente, una gran cantidad de victorias Nos embriagan y nos dejan ciegos O simplemente el hecho de que la gente a nuestro alrededor Tenga demasiadas victorias Nos hace considerar Y nos hace quedarnos ciegos Creyendo que eso de alguna manera u otra Nos va a hacer tener victorias En otras palabras, tendemos a asociar Que cuando ya llevamos 5 victorias Es lógico que vamos a tener la sexta No, no te conduce a la victoria Al hecho de que tengas la suerte O tengas la tendencia de la victoria Te conduce el buen juicio La estrategia Las capacidades Y los recursos La suerte Como tal No tenemos una idea De que exista Más allá de ser una Curiosidad estadística O sea, un montón de cosas Que se juntan Simplemente por la lógica De la estadística Y la probabilidad Y no tanto Porque tú Seas el suertudo del año Ni nada por el estilo Siguiente punto Cero planeación Cero coordinación Y cero comunicación Cuando trabajas con equipo Cuando trabajas con alguien más O incluso cuando trabajas solo Si no te coordinas Si no planeas Si no te comunicas Con quienes pueden suplir Tus necesidades Estás destinado al fracaso Porque simplemente Tendrás fuerza Pero no tendrás La capacidad De ejercerla Tendrás inteligencia Pero no tendrás La capacidad De centrarla En un acto O en una disertación Siguiente punto Sobredimensionar Las cosas Considerar Que la situación Es demasiado negativa O considerar Que la situación Es demasiado buena Considerar Que soy demasiado feo En el caso De que Tu búsqueda Sea intentar Seducir O soy demasiado feo No sé hablar Y todo eso Tranquilo Tranquilo Es difícil Que tengas una visión Completamente acertada Sobre tu persona De la misma forma Siempre hay datos Que faltan Sobredimensionar Muchas veces Viene por un Sobreanálisis De las cosas Ahí lo que queda Es completamente Lanzarse Intentarlo Ya sea Fracasar Y aprender O triunfar Y de igual manera Aprender Hay muchas cosas Que nunca vas a poder Controlar por completo Muchas cosas Que nadie nunca Va a conocer Por completo Este ejemplo Queda claro Sobre todo Con las relaciones Sociales Todo es muy Inesperado No importa Que tanto Conozcas a una persona Las cosas Siempre pueden irse Por un lado Que no esperas Y no sirve De nada Sobredimensionar No sirve De nada Sobrepensar Último punto De los mencionados En este video Desesperanza No importa Quien seas Si no crees Que lo que estés Haciendo Puede llegar A buen puerto O sea Que tiene Aunque sea Una mínima Oportunidad De hacerlo Es probable Que termines Saboteándote Es probable Que no termines Dando todo De ti Porque simplemente Te predispones A que habrás De perder A que habrás De fracasar No es Inadecuado Hacerse la idea De que uno puede perder De hecho Eso es algo Muy bueno Pero cuando Simplemente Ya aceptas La idea Y te quedas Con eso De que vas A perder Porque vas A perder Ahí la situación Ya llega A extremos Insoportables Bueno La mayoría De todos Estos consejos Vienen Tanto De la experiencia Personal De la experiencia De gente Cercana De algunos libros Como esta Inteligencia Intuitiva De Malcolm Gladwell Se despide Cordura Recuerda Que todo esto Es Artificial Existencial Por eso No hay